A ver qué es lo que tenemos por aquí, mira, 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 mira... ¡Bum! ¡Amigos! ¡Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Keydrop! El día de hoy os enseño lo que conseguimos ayer, le pusimos hasta el nombre porque este fue el porcentaje que tuvimos para que nos diera el acarabesco dorado en la maldita caja de Pebor. Pero recordáis que también había un regalito para vosotros y es que en la descripción del vídeo está una arabesco dorado de sorteo. Así que amigos, cuando estoy grabando el vídeo, el de ayer no se ha publicado, echarle un vistazo porque literalmente lo tenéis aquí. Y yo lo que voy a hacer es participar. No va a ser que vaya a ganar. Hostia, se carga automáticamente. Vamos a probarlo. Entro en 3, 2, 1... Este soy yo. Bueno, ayer fue buen día. Muy buen día. No hay queja. Tenemos un total de 7.103 pavos y diréis, pero bro, si te fuiste con cero, recordad que había una Kawaii Lotus, una VP Fate, había también una VP Lightning Strike y tres pegatinas de la Flamable, que por cierto intenté sacar, no me dejaron y dijeron, vamos a liarla. Recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un montón de sorteos. Sigue estando el sorteo mensual, que es esta maldita joya, donde yo creo que a muchos se os ha olvidado, de verdad, entrar en la descripción, echar un vistazo, porque esto puede ser que lo tengáis para entrar y os podéis unir completamente gratis. Recordaros que todos los sorteos son para depositantes, que cuenta lo de los últimos 30 días, que ha habido un montón de sorteos y que ha habido un montón de gente que ha participado en sorteos de 100 pavos. Pues echar un vistazo porque seguro que muchos de vosotros podéis participar sin hacer nada. Así que, suerte para todos. Para los que seáis nuevos, 50 céntimos gratis, jugar con responsabilidad, al fin y al cabo no podéis retirar nada si no depositáis 2 dólares, es una de las condiciones. Y los que vais a depositar dinero, estamos en Navidad, jugar con responsabilidad, solo dinero que os podéis permitir palmar y ya está. Vamos a liarla como putos monos. Pensar que de estos 7k me molaría sacarme algo, me molaría también grabar el especial Nochevieja, que es el último día del año y me molaría hacer alguna locura, pero qué puta aberración, qué coño hago. Batalla de cajas, ¿qué es lo que me debería de pagar, tío? O sea, ¿hay alguna caja realmente que yo diga esta me tendría que pagar obligatoriamente porque la hemos abierto un huevo de veces, tío? La Holly Jolly pagará algún día. La Bumblebee le vamos a dar la oportunidad, a pesar de que está completamente prohibida, junto con la Ceres que llevamos sin ver. La caja, la M4 a 4, Holly infinito. Vamos a hacer la primera batalla un poquito cara, pero nos vamos dos contra dos. Yo la creo a Underdog, la voy a crear a Underdog, a tomar por culo. Llevamos unos días de Full Classic. Vamos a ver qué tal está mi colegona el día de hoy, amigos. Babumblebe, por favor, hoy tienes que hacerlo. Tienes que demostrar que esta caja de verdad merece la pena. Yo, todo el mundo leyendo comentarios, a mí me hizo el total, a mí me dio no sé qué. A mí no me ha dado una puta mierda. O sea, lo más claro que me ha dado ha sido un 9P Boom, un 9P Asimov. ¡Ya está! Es que no me ha dado nada más. 46 pavos, 44, 27 nos siguen sacando y me gusta, me gusta. Pero donde nos vamos a jugar toda la puta pasta lo tenemos claro, ¿no? Es en la Ceres. El día que la Babumblebe, es que me recuerda mucho a la... Simple, porque me viene la... ¡Aaah! ¡Vale! ¡Por fin, amiga! ¡Bien! ¡Lo hemos visto! ¡Qué cojones! 700 pavos la de Serigel. Ya es hora, tío. Ya es hora, tío. Justo el día después de que la pro iba... ¡Dame una bujía! Cuidado lo que debería de caer para que nos recuperaran. Cuidado lo que debería de caer. Literalmente. En la Ceres solo le salva algo mejor que el Ursus Knight Marvel Fate. A partir de ahí, todo lo que sea por debajo es nuestro. Ya verás tú. Somos capaces de liarla, Escripe. Nos conocemos. Somos capaces de hacerla. A ver, al Kodi no le ha pagado nada. Yo confío en que algo le va a dar, aunque sea un Gundy o algo de eso. Vale, pues lo acabo de decir. Ahí está. Es lo único... O sea, lo máximo que nos podía dar para no palmarla. Como... No voy a seguir hablando. No voy a seguir hablando. Me parece una puta falta de respeto a lo que acaba de pasar. La voy a palmar. O sea, después de abrir esta caja millones de veces para que pumpera la primera vez que da algo. ¿Lo voy a palmar? Sí, lo voy a palmar. ¿Vale? No pasa nada. Por favor, bro. Cualquier cosa. De verdad, cualquier cosa me sirve. Aunque sea el AK-47 Headshot. Oh my God. Oh my God. 1.961 pavos. Hay 1.000 pavos para cada uno. De momento ganamos 400, pero le va a dar algo, ¿no? O sea, de 10 cajas Ceres solo les ha dado un puto cuchillo de mierda. Y a mí me ha dado dos cuchillos y una de Serigel. ¿Algo más le vas a dar? Por favor, en la última un sartenazo. Vamos a tener sorteo. Dime que sí. ¡Ok! ¡Nuestra! ¿Qué tenemos? ¿Qué nos das? Bueno, mariposa de 900 pavos. ¿En qué estado está? Field Tested. Hostia, que tenía esto de los puntos de oro, ¿verdad? ¿Recordáis que tenía 200 y pico mil? Pues he hecho locuras. Rotar el triángulo y actualizar. Por favor, no es para mí. No me la hagas. Perfecto. Muchas gracias. Ceres. No ha pagado, solo me ha pagado a mí. Creo que voy a volver a hacer la misma batalla, pero solo con Ceres. Y va a ser Modanderlo. ¿Por qué? Porque en la última nos ha pagado mucho más a nosotros que a ellos. Voy a confiar plenamente en que les dé el Marvel Fate. Gama Doppler ya va a ser demasiado, pero puede ser que veamos la haul. Y si vemos la haul y les calla a ellos, son 2K del tirón para Suri, 2K para mí. Así que sí, sería God. Objetivo del vídeo de hoy, no lo he dicho, pero me molaría sacar un sorteito guapo para vosotros, dejarme todo preparado para el último vídeo del año que va a ser un sartenazo del inframundo y preparar también el sorteo de fin de año que también estaría bastante guapo. Por otro lado, me gustaría llevarme un regalo. ¿Cuál es el problema? Tenemos 7K para todo. Hombre, 7K da para mucho, 7K da para mucho, pero para el sorteo que queremos hacer para final de año y lo que me quiero sacar, creo que sí. Va, tío, va a ser positivo. Va a ser positivo. Me gusta, cabrón. Me gusta, cabrón. De hecho, la he abierto exclusivamente por eso. Uno profit. Ahora solo falta que a Eva le caiga el gama Doppler y todo felices. USB se preenestream. Podría darle un factor y ni uno nos viene mal por recuperar un poco. Y debería pagar literalmente más de 800 para quedarnos igual. Mirad la mierda que ha pagado. Ha pagado una pedazo de castaña. 47 pavos lleva Eva. 470 lleva Tom. Pavo y medio para todos. Qué jodida es la caja Ceres cuando se pone mal. Qué jodida es la caja Ceres cuando se pone mal. Doble ursus para Tom. Ya está, ya está. O sea, qué liada tiene que ocurrir para que esto se palme. Venga, vamos. Le damos otra, tío. Le damos otra. Un oso mega de 600 pavos casi. 557. Bueno, no está mal. Voy a hacer la misma batalla. Otra de Ceres, Poker, no te estás calentando bastante. Vamos a hacer otra de Ceres. Hemos ganado dos Underdog. Creo que del tirón va a ser Clásico. ¿Cómo vamos jugando, amigos, en el canal con Clásico y Underdog? Yo sé que no os mola Underdog, lo sé, pero mirad lo que hemos conseguido gracias a Underdog. Ya sé, mandarle un mensaje a Tarifa. Ahora, si pumpe a ellos, pues me va a tiltar y va a decir, mira, era otra Underdog. Pero bueno, es lo que hay. Esto yo creo que al fin y al cabo es probabilidad y suerte. No te queda otra. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que pague. Que pague más o menos en general bien, pero sobre todo las cosas gordas a la izquierda. De momento, en todas las cajas que llevamos, que son 30, no ha caído el Gamma Doppler. Podría caer. No ha caído una bujía. No ha caído, o sea, lo mejor que ha caído ha sido el Ursus, que no está mal, que recuperas un huevo de cajas. Pero no ha caído nada gordo, amigos. Y es lo que vamos buscando. Bueno, 75 pavos. Me renta. 61,75. Está el OVPF8. Están los Crimson Web. Creo que los Crimson Web nunca me han caído. Los guantes verdes, tío. Estaría guay. La pasta que pueden costar. No sé el estado en el que están, pero estamos viendo aquí desgracias el día de hoy en la Ceres. Ha pagado, pero 75 pavos se aproximan. Hostia, qué mierda de batalla, chaval. Hostia, qué mierda de batalla. No ha pagado ni una. ¿Nos van a adelantar? Nos adelantan. Se la ha dado en Factory News. 70 pavos. ¿Algo? Bueno. En Underdog. Hubiéramos palmado igualmente. Voy a crear la misma, diréis, porque no ha pagado absolutamente nada a nadie. O sea, sí ha dado un arma de 400 pavos, pero, joder, que son 400 pavos lo que hemos pagado cada uno de nosotros. Algo más tiene que dar. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sí, señor! Mensaje a tarifa. La Ceres. Lo hace. La Ceres lo hace. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, bro. Una foto vale más que mil palabras, amigos. Una foto vale más que mil palabras. Tócate la polla, tío. El tarifa que la odia, que la lleva abriendo la vida, que nunca se la ha dado y me la da a mí. Tócate los cojones. Ya está. Ya está. Remadísimo. Remadísimo, cabrón. Remadísimo, pero espectacular. Por favor, dales Gamma Doppler, dales algo, tío. No han pillado nada. Qué puta locura, tío. Podría haber caído a la derecha. Buah. ¿Cómo me va el corazón ahora mismo? Cuando ves estos hits, ¿cómo te cambia la...? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vale. Joder, una batalla de 400. Llevarte mínimo 2.000 es que es la puta hostia. Es que es un por 5, tío. O sea, literalmente esto ha remado 10 batallas como esta. A 10, tíos. Pensad que somos 4. Es remado lo de los 4 y 6 más. Es una locura que caiga una haul. Es una puta locura que caiga una haul. Ursus. Marvel Fate. 2.200 para cada uno. Autotronic Carambit Factory New. Qué puta locura. Guau, cómo está el día de hoy esto. Y mirad que yo estaba diciendo no, lo voy a palmar porque ayer pumpeé lo típico que luego da igual porque esto tiene probabilidad. Es lo que os digo. Si pilláis una racha mala no sabéis cuándo se va a acabar pero en algún momento se acabará. No porque Keydrop vaya a cambiar. No, pero siempre lo digo, tío. Es como un vaso. Cuando se llena mucho porque pumpeas mucho en algún momento se rompe la racha y cuando palmar mucho el vaso está vacío se llena. Hemos tenido muy malos días. Hemos tenido muy malos días pero hostia lo que acabamos de recuperar en dos vídeos. Voy a intentar hacer algo que hace mucho que no hago. La verdad. Voy a intentar crear una batalla de poke. Me acabé de pumpear infinito, tío. Vamos a pensar que va a ser un underdog. Y vamos solos. Vamos completamente solos. Como me caigan los Pandora Box o como me caiga el arabesco dorado las lágrimas van a ser poderosas. ¿Por qué me silencia esto? Vale, de momento no paga nada. Recordaros que mi caja tiene un 10% de profit. 10%. Obviamente el profit es mucho más caro que la caja pero tiene que caer. Tiene que caer. ¿Qué es lo que puede caer para recuperar? Un talón. Hay dos. Sería Cot. Los Pandora. Los Omega. Esto es una mierda. La bujía inyectora también nos vale. Por supuesto el arabesco dorado. Poco se habla. Los dos a OVPs. El en strike y el a OVP on it allí. Ya hemos palmado la batalla. Ya lo hemos palmado. Cuando en una batalla tienes un 10%. Es decir, va a caer una de media cada uno. Vale. Soy ahora mismo un muro de hierro. Ya no me hiere. Si me quieres dar el arabesco me la sueltas. No me duele. No me duele. Ya está perdida completamente. Y ahora muchos dirán coño era clase y mira lo que hubieras ganado. Tío, no hubiera caído lo mismo. No hubiera caído lo mismo. Cada puta batalla tiene un programa de refer distinto. Literalmente aleatorio de toda la puta página. ¿Cómo va a caer lo mismo? Claro, no lo sabríamos nunca. Hijos de puta. Madre mía, qué hinchada era, tío. Madre mía de mi vida. De verdad, pregunta para vosotros. Si lo hubiera puesto Classic creéis que me hubiera llevado absolutamente todo lo que hay ahora mismo encima de la puta mesa que son dos setecientos dos ochocientos, tío. Groovy, que soy yo de Groovy, mi colega. Madre mía. Las de jugar en solo me toca bastante los huevos. La hubiéramos palma igualmente en dos contra dos. La verdad, solo nos hubiera salvado meterla en Classic. No me pagues más. Es lo único que te puto pido. No me pagues nada más. Pedazo de mierda. Va, por favor. Bueno, vale la Temukau, nos vale. Lo bueno de hacerlo en individual es que todas las armas que caen te las llevas tú. Entonces, tío, por favor, que caiga una Glo 18 fake. Tío, por favor, que caiga una OVP on ita allí. Tío, una OVP Line Strike, un talón. Algo de eso. Los guantes bice no me importarían. Lo que pasa es que los bice creo que son fil-tested. Son los de 900 pavos que ya han bajado de 900. Están en 800 y pico. No va a pagar nada. Esta es la de no pagar, tío. Esta es la de no pagar. Todo castaña, todo ponzoña. Tócate los huevos, María Antonia. Tócate los huevos. Nada, absolutamente, a falta de tres cajas del final. La media es que caiga uno por cada caja, tío. Vale, ya la hemos palmado. El literal, porque es que encima cuesta más que esta. Ni de coña pumpean todos y más caro que esto. Ni de coña. Ni de coña. Es imposible. O sea, le tiene que pumpear algo al tercero, que sea mierda, y al cuarto una opción. Imposible. Voy a crear la última, tío. Nos acabamos de fundir 1200 pavos, eh. O sea, es que cuando un vídeo empieza con batallas de 600, sé que va a ser una puta locura. Siempre me pasa lo mismo. Debería de crear una batalla de 100 pavos ahora, tío. Relajada, sosegada, tranquila, poner los pies en el suelo, eh, que 400 tras 400, ojo a la puta estampada. Ojo a la puta estampada. Creamos algunas batallitas de peor, chicos. A ver si solta otra a la pesquito. Bro, ¿por qué soy tan gilipollas? Acabo de decir de hacer una barra... Estoy hablando de hacer una barra y estoy pensando en la peor, que cuesta lo mismo que la mía. ¿Qué cojones? Por favor, págales algo, tío. Es underdog. Pues pensar que la mitad de lo que íbamos ganando se me ha ido entre batallas. Eso es lo malo, tío. Eso es lo malo. Como pilles una racha mala... Va, por favor. Bueno, 170, la kill confirmed. A Sully, a Ciber, algo, por favor. Castaña para todos. Me rentaría, de verdad, me rentaría a recuperar un poco, pero una OVP en el Strike, unos Omega, algo. Bro, no ha pagado nada gordo. La Glow 18 Fate. Es verdad. Vaya. No me toques los huevos. Me lo he llevado yo. Me he llevado 170 pavos, tío. Hemos apostado 400. Vamos a volverla a meter. No, pero te estás calentando, pero en algún momento tendrá que pagar algo. Aparte de haberme pagado absolutamente todo a mí, ¿no? Que en la primera ha sido una calentada. Ha pagado un talón, ha pagado la Glow 18 Fate y claro, me paga todo a mí. En Underdog. Venga, la SG la va a soltar. Unos bice, por favor, calienta. Señora, calienta que sales. ¿Cuántas llevamos? Llevamos cuatro. Hemos ganado una y no hemos recuperado ni siquiera el precio de nada. Tarifato tilteado. Tarifato tilteado. Es increíble, me pone nada. Es increíble. Es increíble. Esto sí que es increíble. Esto sí que es jodidamente increíble. No me jodas, 1.600 pavos. ¿Habá otra Glow? No me lo puedo creer. Voy a hacer una pequeña calentada, ¿vale? Vamos a hacer 50 pot, pero va a ser en 2 contra 2 y vamos a ir modo Underdog. Ya he perdido demasiadas. Invocamos a todos los robots. Esto literalmente es como jugarte mil pavos solo. Mil pavos solo contra uno. Es lo mismo. Pero tenemos la opción de que alguien más pumpee o que nadie más pumpee y que palmemos todo. ¿Qué vamos buscando con esta batalla? Que hostie a los de la derecha. Que les dé, pero sartenazos gordos. No la vamos a palmar por eso. Ni de coñar. La primera vez que da la fama es en todo el día. Mirar que es un arma que suele dar. Le vas a dar una V-18, ¿no? Le vas a dar una V-Planet Strike. Los vince. Los Pandarabox. Les vas a dar algo, ¿no? Dos K, aquí estaba el profit. El profit que llevamos aquí está. Para el SG me vale. Son 200 y pico. Es una de las que menos ha bajado, ¿eh? Una de las que menos ha bajado de toda la caja. Así que cuando os caiga la SG alegraros. Pensad que cuando el precio de las skins baja no tiene que bajar el precio de la caja. Que mucha gente se lo pregunta. Pero ¿por qué no bajan el precio de la caja? Lo que hacen es cambiar los porcentajes. Ya está. No tiene más misterio. De momento vamos dos bien. Pero hay dos que van como el culo. Así que por favor al hilo suéltale una opción. Pensad que de cada 10 cajas que tiremos tenemos que llevar 400 pavos cada uno. Estamos a dos cajas. Let's go. 744 pavos en Bar del Scarlet. Vale, nos queda la novena. Dale algo más, por favor. Y la décima. En el momento de la 10 debemos de llevar 400 pavos cada uno. ¿Llevamos 400 pavos cada uno? Sí, los llevamos. 540 a este. Sobran 100 que se los puede dar a este. Y a este le sobran 200 que me los puede dar a mí. Bro, ha pagado de momento, ¿eh? Ha pagado de momento. Hay dos cámaros que hay 8000 de batalla. Es que son 8000 de batalla. O sea, estaba haciendo el cálculo para quedarme igual. No, no. Hay que meter una remada estratosférica. O sea, esto tiene que pompear infinito. Nos ponemos por delante. Todo con armitas de mierda, tío. Es verdad que nos ha soltado algo de 500 pavos, tío. Al último le has dado un arma. Un arma. Le has dado una. Al resto, a mi 3, a mi colega 2, al otro 2, dale al último. No se puede meter la remada de subida al hilo. No le puedes dar un arma relativamente decente y olvidarte. 16 de 50, por favor. También os digo que lo tenemos muy olvidado, pero en cualquier momento te suelta el arabesco dorado y se acabó la batalla. Se acabó tanto para bien como para mal. Si le cae a ellos, underdog, la ganamos. No hay otro arma que pueda equiparar eso. No la hay. Si nos cae a nosotros, pues siempre tendremos la ilusión de que les caigan hostiones. Pero es imposible. O sea, el arabesco dorado ¿cuántas veces la habéis visto? Let's go. Nos vuelve a adelantar. Este pavo lleva 1000. Se ha remado las suyas. Tiene que caer algo más. Vale, me gusta. Esto es un empate técnico, literalmente, pero incrementa el bote. Me mola. Tiene que caer un AWP Lightning Strike, algo de eso. Los guantes Omega. Un arma de 500 pavos. No ha soltado ninguna, ¿no? Bueno, dos. Pero ninguna bujía. No ha soltado ninguna bujía. No ha soltado ningún AWP o Nita IE. AWP Lightning Strike. Ha soltado dos SGs. Hazla, por favor. 1825, ¿eh? Llevan 1825. Y vamos casi por la mitad. O sea, ellos han remado su parte. Nosotros vamos un poco por debajo. Pero nos quedan todavía cajas. Por favor, dales algo. Estamos muy cerca, ¿eh? Estamos a la mitad de la batalla. Literalmente aquí. Deberíamos de llevar 2000 cada uno. Estos van por debajo. 175 y estos 370. Estos donde me incluyo. Estoy soñando con otra arabesco. Estoy soñando. Pensad que si ganamos esta batalla se puede venir un arma de 3K al inventario fácil. Pero tiene que pagar. Tiene que pagar algo. ¡Ok! Esto buscábamos. 400. 389 en Minimal Wear. Vuelven a palmar la primera posición. Algo más. Seguido del tirón. Back to back. Back to back aquí es muy god. Sobre todo con armas gordas. Este ya ha pillado varias, ¿eh? El último, tío... Oh... Factory 1, por favor. Minimal Wear. 2025. Hostia, hay pasta, tío. Hay pasta. Hay que dar un huevo. No ha soltado nada de lo caro, ¿eh? Bugi inyectora. 400 pavos para Lilo. Me gusta que vaya armando. 1300. Deberíamos de llevar, literalmente... 1200 cada uno. Hostia, no va nada mal, ¿eh? La batalla no va... Pero que va para 8K. Vale, la kill confirme, tatón. El que menos lleva, 2196. Estamos a 500. Estamos a buena distancia. Pero un gitardon de un talón o algo de esos se lía. Por favor, la siguiente hostia a la derecha. Para respirar un poco tranquilos. De verdad, no es una caja que la vaya a liar muy parda, tío. De verdad, es muy complicado que te dé algo de 1000 pavos. Así que si les da 1000 pavos a ellos... Por favor. Los vice han estado got, ¿eh? Los vice han estado got. 2678. Quedan 10 cajas. Quedan 10 cajas. Por favor. Mira lo que os digo. De momento hay 4800 pavos. Es muy poco. Estas últimas 10 han sido una mierda, ¿eh? Deberíamos de llevar 1600 cada uno. Es que estos no han pillado nada. Por no hablar que yo tampoco. Pero ¿cuántas llevamos de mierda? Mirad esto. Llevamos, literalmente... Solo han caído un arma de mierda en las últimas. Con ganarla me conformo, ¿eh? No me hagas eso, cabrón. No me hagas eso, cabrón. No me lo hagas, tío. Por favor, dales algo. Por favor, dales algo. Estamos a un arma. Hasta la... De Serigal nos valdría. La bujía. Vuelve a remar Lilo. Lilo por delante nuestro. Y este por debajo suyo. Ok. Ok. Estamos a 400. No ha dado nada gordo. Estoy un poco rayado. No ha dado nada gordo y estoy un poco rayado. No porque no lo haya dado, sino porque lo puede dar. Y como nos cae a nuestro lado, me voy a cagar en todo. La kill confirmed, ok. Mantenemos la distancia, pero... Voy el que más ha remado de todos, tío. O sea, eran 2.000 cada uno y mirad lo que llevo. No la hagas, por favor, tío. Qué mal sentimiento tengo, eh. Qué mal sentimiento tengo. Vale. No, no. Ya me conformo. Que no pague nada. Que no pague nada más. ¿Cuánto ganaríamos? 1.000 pavos cada uno. No la hagas. No la hagas. Estamos a 40 pavos en la última. Qué locura. Como caiga algo. Palmamos. Vale. Let's go. 3K de skin. Howl. Un arabesco dorado. No me jodas. No me jodas. Es minimal wear. No me jodas. ¿Qué está pasando últimamente con las arabesco dorado, tío? Tenemos 7.000 pavos aquí. Os recuerdo que habíamos venido con 7.100. Hostia. Después de todo tampoco ganamos tanto, eh. ¿Qué deberíamos intentar? 20 de Pebor que son 800 pavos en clásico equipo y a tomar por culo. A ver si nos pagan. Por favor. Voy con Ciber contra Tommy Cody. Venga. Pebor, has hecho cosas muy locas esta semana. Pero has soltado 4 arabesco dorados. Y solamente una ha sido a mí. Solamente una. Las 3 restantes o 4 restantes. ¿Cuántas hemos visto? Sí, ha sido una puta locura, tío. Ay, tengo que crear la de Joker también. La de Joker me debe pasta, cabrón. Hostia, hemos visto la haul, eh. Hemos visto la haul. Eso no se ve todos los días, chat, ¿vale? M4 en Superstream. Factory New. 442. El pago se ha remado prácticamente a lo suyo, pero son 800 per cápita. Confío, tío. Esta caja, de verdad, es de liarla. De que todo vaya normal. Hemos ganado la batalla de antes por 70 pavos. Ojo la apretada de culo que yo llevaba. Se me ha pasado carne de una nalga a la otra. De la presión. Madre mía. Mirad esto. Bayoneta, bayoneta. Aca, 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 aca. Todo acas. Todo rodeado de oro. Nuestros bots están respaldados por el algoritmo ProAlefer para garantizar al 100% la fiabilidad e imparcialidad de las batallas disputadas. Es importante, eh, chat. Que yo sé que a mucha gente nos gustan los bots. Pensad que son personas, tío. Pero lo bueno es que si alguien gana, no gana una persona. Que eso me toca mucho la polla, la verdad. Que me quite el dinero una persona física. Por eso es un motivo muy grande por lo que hago. Eh, por cierto, hablando de la vida es bella. ¿Por qué coño no paga nada? ¿Por qué cojones no paga absolutamente nada, Cody? Que solo has pillado tú. Vale, la tuya reventada. Perfecto. Pues al revés. 626. ¿Qué tendría que caer? Pues un M4. Buah, ya nos sacan mucho. 137. Nos salva ya. O varios hits, que es complicado. O un arma de tier 1. Que es el AVP Fate. El Marvel Fate M9. O el Acarabesco Dorado. Lo veo complicado. Lo veo complicado. Pero la hace, tío. La hace. Eran 20 cajas, bro. No me ha pagado nada. Nada, ni una, eh. Ni una. O sea, qué locura. Qué hija de puta, chaval. Hay que ser muy cerda. Hay que ser muy cerda. ¿Tendrá en mente lo que me pagó el último día? Seguro, tío. Y dice, a este ya no le doy una mierda. Bueno, queda una caja. La ilusión de la última caja que nunca ocurre y que algún día ocurrirá. Hoy no va a ser. Vea, a casa. Os voy a meter los Sport Glows y el AK. Precio de entrada, 25,43. El límite de participantes se va a llenar y vamos a dejarlo así. Crear un sorteo. Sí, me gusta. Aquí lo tenéis, amigos. En la descripción tenéis el sorteo del día de hoy. Ahora yo voy a meter un olín. Olín de 1.128 pavos. Pero lo voy a meter aquí, caja, tío. ¿Queréis algo? Hostia, la de 200 pavos, tú. Del tirón. Esto es una puta aberración. Vamos a ir clásico, va. Recordad que esta caja cuesta 200 pavos cada una. Estamos olín, que literalmente es el profit. Y lo único que pido es que me suelte semejante sartenazo que se me caiga la polla. Perfecto. De momento por detrás. Una pre-string por aquí. Nadie ha remado. Esto es una puta mierda. El freiner cuesta 700. La bujía en buen estado, por favor. 139. Tócate la polla, tío. Tócate los cojones. Yo con 75 euros. Vaya pedazo de mierda. Bueno. 491 estamos... Hostia, qué ridículo, tú. ¡Vale! Me gusta. Factory New. 279, 244. Estamos a 16. Bro, llevo 163 pavos. No he remado ni una caja. Ni una. ¡Dame algo! Es nuestra, creo. Hostia. Madre. 941. He perdido dinero. Voy a crear la misma. No me ha pagado nada. Absoluto. O sea, ni una. No he remado ni el precio de las cajas. Con las 5 no he remado una. Me va a soltar un avión. Lo sabemos todos. Vale, de momento una pedazo de mierda. 51, 55. 58, 90. No paga nada. Bro, esta caja la tenía como una puta diosa. ¿Qué coño está pasando? Guantes. Creo que nos podemos poner delante. Por 5 pavos. 133. Ninguna ha pagado todavía. Ahí está. Y esto es Factory New. Dime que sí. Factory New. Mantenemos la distancia. A él una Vulcan, una PreStream. Más. Me tienes que pagar más. Otra seguida. No me vale. Pero tampoco vamos a palmar mucho. Bueno. 40 pavetes. 874. Estamos a 200. Celia. Celia nos la hace. Crimson Kimono. ¡Pum! Ahí está. Joder. Remada. Remada de padre. 1300. Ok. Me gusta. Me gusta lo que veo. Chavales, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que os haya molado un montón. Nos vemos en el próximo. Como siempre, recordaros. Link de todo en la descripción. Tener buen fin de año. Y nos vemos en nada. En muy poquitos días con un nuevo vídeo. Ok, drop. Tenéis vídeos muy gordos. Esta semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal!